le pido por favor al equipo que nos grabe para ahora con muchísimo gusto escuchar a Rocío Nicanor aquí en Sin Censura Amigos y amigas, aquí estamos miren, gente con su lado mexicano tenemos a mucha raza que viene a sacar el, creo que la la pita para focar ya estamos, miren así viene mucha gente bastante si es que ya saben vengan a votar, ya saben por quién trámite su credencial de elector en el video nos lo manda Rocío Nicanor, pero tengo entendido que es ella y su esposo los que están ahí, déjenme lo reviso bien, no me queda claro, no sé si escuchó usted don David o si haya escuchado por ahí Candelaria pero no me queda claro que con su lado es así fueron las filas este fin de semana así fueron las filas larguísimas es por parte de Polo López así lo pone no sé si es que es el que van a poner desde el principio pero bueno ahí está ahí está, déjenme ver si si nos ponen por ahí que con su lado es no, no nos salió por ahí que con su lado es mire, está cortito el video aquí a ver si podemos identificar a ver si Polo dice por ahí el principio que con su lado es para que vea usted la cantidad de gente impresionante que se dio cita este sábado para sacar la credencial de elector algo que me parece muy indignante es que no hayan atendido a muchas personas y ahorita lo vamos a denunciar pero vamos a ver este video que nos manda Rocío Nicanor de parte de Polo López Amigos y amigas aquí estamos miren realmente con su lado mexicano tenemos a mucha raza que viene a sacar el creo que la la quita para votar y ya estamos miren pues sí viene mucha gente y aquí están bastantes así es que ya saben vengan a votar y ya saben por quién tramite su credencial de elector y está conectada en nuestro chat en estos momentos la querida Rocío Nicanor nos pone que es el consulado de México en Nueva York muchas gracias Rocío por mandarnos estas fotos así fue la respuesta de nuestra gente de nuestros héroes vivientes como le dice el presidente López Obrador de nosotros los mexicanos que vivimos acá en los Estados Unidos y es por eso que